¿Y debo llevar a mi perro a la vacuna de rabia que ponen en las campañas? ¿Sirven o no sirven esas vacunas? Si quieres saber un poco más sobre este tema, acompáñanos en el siguiente video. Muy buenas tardes del Hospital Veterinario Anasma en la ciudad de Campeche, en la paradisíaca ciudad de Campeche. Bien, vamos a hablar hoy sobre el tema de las vacunas de la campaña antirrábica que se organizan una o dos veces al año. Si sirve, si no sirve, si me conviene, si no me conviene, ¿qué debo de hacer? Pues bien, para nuestros clientes, por supuesto, siempre les decimos que la vacuna no es que sea mala, no es que no funcione. La vacuna al salir del laboratorio es una vacuna que está perfectamente cuidada en su titulación de anticuerpos, en todas las condiciones sanitarias que debe de llevar. Esa vacuna la hacen llegar al sector salud, el sector salud se la hace llegar a las gentes que participan en las campañas. Ok, entonces la vacuna no es que nos sirva. No, sí, sí sirve. El problema radica en la cadena fría que debe de llevar esa vacuna. La cadena fría, si rompemos la cadena fría, que es una temperatura constante en la que tenemos que mantener al biológico, entonces no va a funcionar, no va a tener la titulación de anticuerpos que queríamos y nos vamos a enfrentar a grandes problemas. Entonces, si usted tiene un cachorro y es cliente de nosotros, le pedimos que venga, que venga con nosotros o vaya con el médico de su confianza. Si no estás en Campeche, bueno, busca a tu médico veterinario de confianza y llévalo a vacunar con tu doctor. ¿Qué sucede en las campañas antirrábicas? Les dan, por lo general, los buenos samaritanos que dicen, sí, sí, yo ayudo en la campaña, o son soldados, o son marinos, o son estudiantes, en fin, mucha gente que participa en las campañas. Pero difícilmente el médico veterinario responsable va a participar en las campañas. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestras clínicas, nuestros consultorios, y las campañas en sí son para la gente que no lo puede llevar a su animalito, a un consultorio veterinario, a un médico responsable. ¿Y qué sucede con la vacuna? Bueno, le van a dar, llega el animalito, y tienen unas neveritas muy cucas, muy monas, con las agujitas y el frasquito. Cuando vienen al consultorio, vamos a sacar un frasquito, que es una dosis única. Cada animalito lleva un frasquito, una dosis, vamos a quitar el ticket que viene en la vacuna, y se lo vamos a pegar a su carnet de vacunación. En las campañas, el problema es que son frascos multidosis de 25, 50 vacunas. Creo que últimamente son de 25, pero antes eran de 50. Bueno, 25 dosis en un solo frasco. Obviamente no le van a dar ningún ticket, ninguna calcomanía que pegar en su carnet de vacunación. Y le van a dar un papelito ahí firmado por Juanito Pérez. ¿Y quién es Juanito Pérez? Pues quien sabe, es el que le aplicó la vacuna, ¿no? Y un garabato ahí con su firma. Entonces le dan un papelito que luego uno no sabe ni dónde quedó, qué pasó con el papelito, y no está en su carnet de vacunación. A veces guardan el papelito dentro del carnet de vacunación, dicen, mire, mire, aquí está el papelito de la campaña. Ah, perfecto. Pero nosotros no nos podemos hacer responsables de esa vacuna. ¿Por qué? Porque nosotros no la aplicamos. Entonces, el problema está cuando ustedes quieren sacar al animalito de su ciudad, quieren viajar con él. Nos vamos de vacaciones, nos vamos a la playa, vamos a visitar a la doctora Marta Huerta Campeche, y a ver, doctor, deme sus papeles que necesita para viajar. Y el doctor le va a decir, ¿sabes qué? Esa vacuna de rabia, yo no la puedo, no me puedo hacer responsable de esa vacuna porque nosotros no la aplicamos. ¿Quién la aplicó? Pues quién sabe, en la campaña se la aplicaron. Y entonces ahí empieza el problema. ¿Queremos sacarlo del país? Lo primero que nos van a pedir es el carnet de vacunación con la calcomanía de la rabia, donde viene el número de lote, fecha de caducidad y todo. Me dice, oiga, es que se la puse en la campaña. Pues no, eso no vale. Entonces ahí empezamos a enfrentar los primeros problemas. Y entonces no podemos llevar a pupicarlos de vacaciones con nosotros porque no nos dan su certificado de, este, su hoja de salud. El otro problema que enfrentamos es que si su perro llega a morder a un niño, bueno, ¿en qué tremendo lío nos hemos metido, no? Porque entonces, claro, la mamá del niño va a venir a enfrentarnos y nos va a decir, a ver, señora, este, quiero ver el carnet de vacunación del perro. ¿Dónde está que le aplicaron la vacuna? No, sí, sí, mi perro sí tiene la vacuna antirrábica. Quiero verlo porque mi hijo lo mordió su perro y quiero ver su carnet. Ya. En ese momento uno, por el susto, por las prisas, no encuentra el carnet de vacunación. Dice, ¿dónde lo dejé? Siempre lo tenía aquí y ahora no lo encuentro. Si usted es cliente nuestro, mire, ni se preocupe. Usted, tráiganos a la mamá del niño que su perrito mordió y nosotros tenemos perfectamente cuidado en su expediente. ¿Cuándo lo vacunamos? ¿Qué vacuna le pusimos? Y entonces sí nosotros le podemos decir a la mamá del niño que mordieron. ¿Sabe qué? Nosotros somos los responsables de esa vacuna. Nosotros sabemos que este animalito no tiene ningún problema de rabia. Nada más si llévelo al doctor a que le hagan sus curaciones. Pero no lo tiene que vacunar contra rabia porque nosotros somos los responsables de la salud de ese perro. Y lo tenemos aquí en el expediente y le podemos garantizar que el perrito no tiene nada. Y obviamente vamos a estar al tanto y al cuidado de ese animalito durante los próximos 10 días. Que no se nos enferme, que todo esté bien, para que no tengamos ningún problema. Pero si nosotros no lo vacunamos y en ese momento le dicen, oiga, quiero ver el carnet. Y uno le dice, ah, mire, aquí está de la campaña. No, no, es una hojita aquí impresa con un garabato. No hay ninguna calcomanía. ¿Quién es el doctor responsable? ¿Quiero hablar con él? No, pues no, no. ¿Quién sabe quién es el doctor responsable? Es un garabato ahí nada más. ¿Y quién se hace responsable de esa vacuna? Entonces, esos son los problemas de la campaña. Y además, el problema principal en la campaña es que los samaritanos, los buenos samaritanos que van a aplicar la vacuna, tienen el frasquito, lo sacan de la neverita y lo agarran con la mano. En la neverita normalmente va a estar a 34 grados. Normalmente lo vamos a tener a 4 grados, pero el hecho de tocarlo con la mano, nuestra mano está a 37 grados. Ese cambio de temperatura de 4 a 37 y luego, a ver, sí, espéreme, vamos a sacar la vacuna, la dosis para el perrito. Ok, ya, ya sacaron la dosis. Ah, pero hay una fila de 4 o 5 perritos. ¿Usted cree que van a volver a meter el biológico a la neverita? No, normalmente lo asientan en la mesita. A ver, aquí lo asiento, total son 4 o 5. Sí, a ver, lo vacuno, listo, ya. Ahora, el perro que sigue, otra vez agarro el frasquito, lo vuelvo a sacar la dosis, el que sigue, listo. Y si no, ya no hay ninguno. Ah, bueno, pues lo guardo. Y lo, ah, que ya llegó otro, lo vuelvo a sacar. Y entonces ese guardar y sacar de 4 grados a 37 grados, que es nuestra mano, o a 30 grados que estemos a medio ambiente, eso es lo que causa problemas en el biológico. Esos cambios de temperatura. Y estamos hablando que son frascos de 25 dosis, 25 veces que lo van a guardar y lo van a sacar de la neverita. Entonces, ahí radica un problema muy, muy, muy grande. Digo, no es que el medicamento no funcione o que el medicamento no sirva. No, sí, sí sirve, el medicamento sirve. El problema es el manejo que le dan. Y el otro problema es que, obviamente, son perros que entran jalando y que no están acostumbrados a ver al doctor. Nunca lo sacamos de casa y ahorita lo quiero llevar a la campaña. Entonces, normalmente los van a inyectar intramuscular porque no los van a andar agarrando aquí del cuellito y apapachándolos y todo para ponerse la subcutánea. Será intramuscular y muchísimas veces llegan a afectar el nervio siático del perro y los dejan sin poder caminar. A veces es reversible, pero muchas otras no. Y el perro se va a quedar cojo para el resto de la vida. Y no porque haya sido culpa del que lo vacunó. El perro se mueve, el perro no se deja. No es un médico el que lo está vacunando. Entonces, esas vacunas de campaña realmente déjenlas para la gente que no tiene la posibilidad de llevar al animalito a un consultorio, a un hospital o a una clínica. Y bueno, de eso a nada, pues es mejor eso. Nosotros, como les comenté en el video pasado de las vacunas, les vamos a cambiar la aguja. Nunca los vamos a vacunar con una aguja tan grande. Y tampoco les vamos a poner ninguna vacuna intramuscular. Son subcutáneas. Entonces, recapitulando. Por favor, yo no estoy diciendo que las vacunas no sirvan. Luego van a estar diciendo, la doctora Huerta en Campeche dice que la vacuna no sirve. No, no, no. La vacuna sí sirve, pero es para la gente que realmente no tiene otra opción. Ustedes nos tienen a nosotros, nos vamos a hacer cargo de la salud de su animalito, les vamos a poner su calcomanía en el carnet. Y con eso nosotros somos los responsables de sus vacunas. Entonces, los invito a que esas vacunas de las campañas las dejen para los que realmente no tienen ninguna otra opción. Si te ha gustado este video, déjanos tus comentarios y nos tienes a tus órdenes en la ciudad de Campeche y con mucho gusto tus amigos del Hospital Anasma. Estamos para servirte y para cuidar de la salud de tu amada mascota. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.